Si alguna vez yo te amé, ahora yo te olvidé Fue tan grande mi sufrir Que mi pecho sepulte, enterrando con dolor Tu mal se iba a que mujer Fue tan grande mi sufrir Que mi pecho sepulte, enterrando con dolor Tu mal se iba a que mujer En mi largo trajina, yo buscaré otro que de él En mi largo trajina, yo buscaré otro que de él Le pediré adiós eternos y compadres que de mí Y vuelvo yo a encontrar el cariño que perdí Le pediré adiós eternos y compadres que de mí Y vuelvo yo a encontrar el cariño que perdí Por Chukibamba Que iba a Chukibamba, con todo cariño Veo la madrina, familia En mi largo trajina, yo buscaré otro que de él En mi largo trajina, yo buscaré otro que de él Le pediré adiós eternos y compadres que de mí Y vuelvo yo a encontrar el cariño que perdí Le pediré adiós eternos y compadres que de mí Y vuelvo yo a encontrar el cariño que perdí Y vuelvo yo a encontrar el cariño que perdí Mejor sería morir, a tener un mal amor